¿Dónde está? Es vulnerable. ¿Qué dice el PAN con respecto a esta situación? El delegado en función es de presidente, porque hay que recordar que en Irapuato el PAN no tiene un presidente, tiene un delegado. Antonio Ramírez Vallejo aseguró que está realizando un inventario de las bardas espectaculares y anuncios colocados por el candidato a la alcaldía por el PRI, Gerardo Zavala Procel. Aún no es candidato, aún no empieza el proceso electoral, no deja de ser aspirante o precandidato ganador de la contienda interna, que les repito, no hubo contienda interna porque era candidato único. Bueno, llevarán a cabo este inventario los panistas para presentarlo ante su comité estatal y determinar si se interpone una queja por actos anticipados de campaña. Se lo están pensando. A decir del delegado Ramírez Vallejo, este es un acto anticipado de campaña. dijo que cualquier cosa que aparente promoción, si es campaña, se encuentre disfrazado o no, lo permita la ley o no. Esto dijo Antonio Ramírez. Como quieran ponerlo, no. Yo creo que esto es muy delicado y se deben tomar las medidas que correspondan. Esto no va contra ninguna persona. Son las acciones las que se deben... Haciendo una revisión de todo, para... Concentración de bardas de... Todo, todo, todo un inventario, pues, para poder presentar a donde se tengan que presentar las pruebas correspondientes, ¿no? Travis Vallejo asegura que no se trata de un asunto de pan contra PRI, sino que el tema es que no es tiempo de iniciar una campaña. Todavía no lo marca la ley, ni hay candidatos de otros partidos. Esto fue lo que agregó. Y se le va a pasar al estatal toda la información para que el comité estatal haga los procedimientos correspondientes, de acuerdo como lo marca la ley. Se le va a pasar la información y todo. Yo siempre he dicho que independientemente del color, ningún partido está ahorita en tiempo de hacer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!